El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a través de la Dirección de Cultura Local, llevó a cabo en el Teatro Auditorio Acolmix Clinesa Hualcoyot la ceremonia de bienvenida para las más de 95 niñas y niños inscritos en el curso de verano La Cultura por la Paz. El alcalde Jesús Tolentino, Román Bojorquez, refirió que a través de estos cursos, el Gobierno Municipal busca que los niños y jóvenes puedan pasar momentos de recreación y sano esparcimiento durante esta temporada vacacional, al tiempo que se acercan al arte y la cultura. Como parte de las actividades de bienvenida, los asistentes pudieron disfrutar de diversas muestras de talleres como danza árabe, hawaiano, canto, así como de la presentación de la rondalla municipal y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Chimalhuacán. La titular de la Dirección de Cultura Local, Marisela Matu Sánchez, indicó que del 15 de julio al 9 de agosto, los infantes podrán disfrutar de talleres de manualidades, dibujo, modelado en plastilina, danza, música y teatro. Finalmente, autoridades municipales invitaron a la población a conocer la oferta artística, cultural, deportiva y turística que pone a disposición de los chimalhuacanos en los más de 40 espacios recreativos ubicados en la demarcación. Visítanos en el Ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.